injusticia infinita viajamos sin pasaporte y si hablamos de viajes hablamos de agencia de viajes ramírez sudeste asiático nueva york cancún las toscas consulte con la promo de primavera fin de curso en bariloche con pasajes hotel clases de aquí y de flores por parte de un animador agencia de viajes ramírez presenta a los cromfes que donde estarán los cromfes se pregunta uno pero lo bueno es que esa respuesta puede aparecer de inmediato cuando les digamos muy buenas tardes muy buenas noches donde sea que estén o buenas tardes donde sea que estén bienvenidos hermanos cromfes cómo andan estamos con frío por arrancar a doler bueno acá también te digo acá también hay frío pero sospecho que ustedes están en un frío ubicado miles de kilómetros donde estamos nosotros estamos si estamos en la capital de mongolia y este país yo la campeón de mongolia es el amator en la capital más fría del planeta no estamos en el momento más jodido de del año pero este lugarcito llega a menos 25 grados y mongolia puede superar los menos 50 en algunos y porque ya nos estamos por ir porque está complicado y por qué se hicieron eso que realmente es un verano por año y en eso ligamos mal entonces como queríamos aprovechar para no sufrir tanto rusia no teníamos que ganar un poco el frío mongolia igual no está tan terrible tan terrible para estos lugares quiere decir que de repente durante las cuatro de la mañana se llega hemos llegado a una temperatura de menos siete grados algo así pero durante el día en esa bastante ahora estamos de dos buzos y campera estamos en una persona son las una y media de la mañana así que está medio ofrecido ahora una cosa porque yo tengo como digamos en el imaginario interno mío propio de mí verdad me decís mongolia y pienso inevitablemente en las carpas los nómades y ahora que me decís esto de este frío no sé cómo es ulambator pero me imagino que no debe ser con carpas pero como me pregunto cómo harán entonces para aguantar el frío en esa en esas costuras en esos este tendederos tan tan poco cálidos no es algo que nosotros también nos preguntamos y si bien la respuesta la tenemos cuál nos cuesta creerlo la realidad es que un altísimo porcentaje de la población de mongolia vive en estas carpas que vos mencionadas salva que se llaman gers que no son digamos carpas de camping como estamos acostumbrados a cargar normalmente cuando de repente vamos de vacaciones sino que son unas estructuras que pesan 250 kilos que tienen pilares de madera y una cantidad importante de capas de lona y de lana y de diferentes pieles que hacen obviamente que el lugar no sea como una carpa de camping pero obviamente están ayudadas de manera muy fuerte por las estufas que tienen en el medio que todo lo que no tienen de seguridad lo tienen de contaminación porque hacen que ulambator además de ser la capital más fría del mundo sea también entre noviembre y marzo la el la capital más contaminada del mundo y eso se debe a que todas las estufas alimentan de carbón y ese carbón llega a la capital que es donde más personas viven y convierte el cielo en un en una especie de noche gris encapotada durante las veinticuatro horas del día así que a diferencia sobrevive en esas carpas a pura estufa a diferencia de nosotros que somos tres millones de técnicos ahí son tres millones de contaminadores y digo tres millones porque me estaba fijando tienen exactamente eso de población hay tres millones de mongoles exactamente la casi la misma cantidad un poco menos que uruguay sin embargo el país este es enorme es el país número 19 del mundo y nosotros hicimos un cálculo mongolias más o menos 10 veces del tamaño uruguay así que imagínate salva que si a nosotros nos parece que por por momentos y obviamente que así sucede uruguay se ha deshabitado mongolio es el país menos densamente poblado del planeta sin embargo por las temperaturas a las que se llega y por el modo de vida que tienen que tiene que ver mucho con con una herencia de vivir de manera nómada incluso hoy en día es casi el 40 por ciento de las personas son nómadas o seminómadas acá se encargan de contaminar de manera descomunal este lugar y casi un poco más de un millón y medio de personas viven en un ámbito o sea que también es parecido uruguay en ese sentido de que la gran concentración de gente se da en la capital sin embargo como el país es tan grande el otro millón y medio queda totalmente perdido en un país que es 10 veces más grande que uruguay y donde queda un millón y medio de personas dispersa por este país lo que pasa que hay que tener coraje para para vivir en ese clima realmente lo otro que yo pienso mucho es inevitablemente en gengiscan no no sé que este venden estampitas de gengiscan ahí como es gengiscan es el es el suárez de mongolia pero no mordió a nadie nada más convirtió convirtió este país que tiene una pequeña porción de la población en un imperio enorme en el imperio que tiene sus territorios digamos unidos más grande del mundo o sea sacando lo que son las colonias de países europeos es una una conglomeración digamos de territorio es en la historia el que ha sido el más grande del mundo y acumuló más del 25 por ciento de la población mundial y un 17 por ciento del territorio de este planeta o sea que el loco como conquistador se podría decir que andaba bien o por lo menos que tenía futuro el loco como con que se le daba y se le daba eso si digamos que lo de conquistar se le daba eso fue hace 800 años pero sigue estando fresco y la boca que también es una red una herencia de ese contacto que han tenido histórico con rusia y de la zona y también del frío tiene marca genkistán de la misma forma que en rusia está la la boca putin y tenemos todo en la avenida de él las estatuas de él los productos de él y una estatua de 40 metros de genkistán al caballo incluso se puede recorrer como su evolución física a través de las estatuas porque se lo ve de joven en un caballo imaginándolo como un conquistador nato y también en su etapa ya de retirado con una con una pancita media cervecera y al fondo de las clases así que lo conocemos bien de bien que cuál fue el recorrido que hicieron en estos días que les costó bastante comunicarse digamos porque bueno lo que uno presume claro en un país tan grande con las características que ustedes mencionan la tecnología no debe ser una cosa que abunde por lo tanto el wifi se complica en algunos lugares mongolia es el país de verdad más complicado que visitamos eso no significa que se sufra o que se haga realmente no sé o que se padezca como de repente puede pasarnos en otro país pero desde el punto de vista de logística y de facilidades fue el país que más nos complicó resolver lo primero que hicimos fue pasar de rusia acá y vamos a contactarnos con gente que ya había hecho algo en mongolia conocemos un uruguayo que ya había recorrido parte de este país y nos empezamos a mover comprar un mapa es fundamental de hecho hay que comprar dos uno para entenderlo nosotros en el latín en letra latina y otro en cirílico porque es con el mapa que vamos a lograr o que nosotros logramos que la gente nos ayuda a llegar el gran problema de mongolia bueno tiene varios problemas en este caso es uno que no tiene acceso al agua o sea solamente tiene lado pero no tiene costa porque está entre china y rusia y cuando jengis empezó a ir para atrás lo empezaron a comer tierra y se quedó sin agua entonces el agua hace que el país viva en condiciones bastante complicadas fuera de la capital eso hace por ejemplo que la distribución de la población sea variada y bastante aislada que las rutas no se no se pavimenten porque al no haber población fija en lugares particulares y al moverse todo el tiempo el país no tiene una necesidad tan grande de comunicación de verdad no hay un flujo de gente tan grande entonces los caminos son de tierra pero de tierra de una manera que nosotros no logramos imaginar y que para que ustedes dan una idea un camino como el que viene al lado de la intervaniaria y que es un camino que está paralelo a una calle pavimentada puede ser una ruta que en un mapa está marcado como una ruta nacional o como un camino importante en el medio de montañas de arena y de pasto encontrar un camino que fue hecho básicamente por la repetición de autos y que quedó marcado porque el pasto se quemó es imposible para nosotros entonces mongolia es complicado desde ese punto de vista también y también el punto tecnológico como nos preguntaban no hay internet en casi ningún lugar y cuando conseguís internet obviamente es recontra limitado entonces decidimos arrancar hacia el sur y conocer el desierto de obvi que es el segundo desierto más grande del mundo y es como la principal atracción de este país lo decidimos también hacer en moto y para eso marcamos una ruta en 1800 kilómetros que calculamos que nos iban a llevar 10 días ese panorama fue el que nosotros arrancamos para empezar este país 1800 kilómetros me imagino que no deben haber tampoco muchas estaciones de servicio estaciones de servicio es algo que hemos visto como que está naciendo digamos y que la llegada del turismo y sobre todo una fuerza importante de los negocios de minería hacen que en las zonas en las que no hay mucha población tenga que haber combustible y en ese sentido cada 100 a veces 200 kilómetros hemos podido reponer nafta en nuestras motos pero lo de los 1800 kilómetros se vuelve más crítico cuando tenemos en cuenta que de esos 1800 sólo mil son asaltados o sea que tenemos 800 kilómetros que se que se dividen de alguna manera entre pedregullo casi mil kilómetros de pedregullo ninguna de dimensiones considerables digamos a baja velocidad en general incluso por como por exceso de cautela de repente vas demasiado lento para porque sentiste el pedregullo no muy confiable como que la moto medio que se hunde en este como pantano de piedritas y se va un poquito para el costado ya que no hemos tenido accidentes graves pero si cada tanto dichabas en el espejo y te desaparecía la persona que iba atrás y ahí te das cuenta que en ese pozo que casi te quedas vos y quedó el de atrás pero obviamente que todo eso terminan en en anécdotas y en cosas divertidas porque nada pasamos llores y vamos obviamente con casco equipados y siempre tranquilos y sin apuros así que fue una experiencia increíble y sobre todo lo más más relevante que hemos encontrado es que el hecho de ir sin guía y le llevamos este mapa para preguntar nos obligó de una manera disfrutable a contactarnos con locales a conocer desde adentro cómo es la vida de los nómades que es incomparable con la vida que lleva ninguna persona en el mundo y que a nosotros nos hace pensar en en la forma de vida que de repente se podía tener en en 1850 en en cualquiera de nuestros países o incluso de de los territorios de nuestros países antes de ser independientes la vida de los nómades es algo increíble y lo hemos podido conocer bien de cerca varias noches cuando compartimos tiempo con con la gente que vive en estas tiendas también debe estar bueno me imagino ver ver de primera mano cómo es la vida de de otra gente porque una veces cae digo uno porque me parece que todos a veces caemos en ese error de pensar que la vida es como la vemos nosotros y hay otras posibilidades más allá de que uno por una cuestión cultural de costumbre y un montón de razones más se puede haber imposibilitado de llevar una vida como esa pero si es cierto que un montón de gente que vive y vive maravillosamente bien digamos no sea con con otras elecciones y otro tipo de vida como por ejemplo uno dice bueno pero es nómade bueno y quizás también es otra forma de vivir y atestiguar eso de primera mano debe ser toda una experiencia una de las cosas que más cambiamos con este viaje tan largo que llevamos nosotros es empezar a eso que vos decís a entender que nuestro sistema es uno de los sistemas posibles y muchas veces las personas nos suelen decir pero o sea tratar de posicionarme esto que está viviendo o sea en qué época de uruguay o del mundo estaría y hay sistemas como este el sistema de los gers y del uruguay que no son de repente ubicables en historia porque estas personas viven en 2015 pero no de una manera o sea no decís ellos viven en de repente en 1900 y proyectas que en 100 años van a llegar a lo que somos nosotros no es un sistema completamente diferente para que se hagan un poquito una idea nosotros lo que hacíamos todos los días era más o menos tratar de hacer ciento cincuenta kilómetros en moto era un un objetivo que nosotros como que nos habíamos trazado y era arrancar a eso de las nueve y media de la mañana porque el frío no nos permitía arrancar antes de verdad y a eso de las cinco de la tarde luego de transitar unos ciento cincuenta kilómetros tratar de acercarnos a uno de estos de qué manera lo hacíamos simplemente cuando llegaban las cinco cinco y media de la tarde y habíamos cumplido ese objetivo o nos dábamos cuenta que no lo podíamos cumplir visualizamos desde la ruta mismo por el camino donde veíamos donde encontramos un bar o sea una una de estas cartas donde los nómades viven una vez que lo visualizamos al azar decíamos arrancamos para esa decíamos que sí y empezamos a cruzar ese camino o sea nos metíamos tierra adentro así es de ver que de repente estaba a seis o siete kilómetros del camino donde vivíamos y eh veníamos eh nosotros éramos tres eh Nico yo y un mendocino que se sumó a la causa veníamos en tres motos y nos acercamos al guerra cuando llegábamos al guerra eh alguien que estaba adentro abría la puerta y lo primero que hacía que es increíble y no no podíamos dejar de sorprender nosotros pasamos nueve noches en estos guerra era eh hacernos un gesto abrir la puerta de hacernos un gesto como diciendo pasen nosotros eh ya teníamos pensado en la típica digo cómo vamos a hacer para encarar a esta gente sin hablar este idioma entonces habíamos decidido primero salir con el mapa en una mano y decirles mostrarles que veníamos de un lugar y estábamos yendo a otro se había hecho tarde mostrarle el reloj o algo así y decirles que queríamos dormir o sea poner nuestras dos palmas unidas abajo de la cabeza como una guada sin embargo nunca nos dejaron explicarles qué necesitábamos hasta no estar adentro y sentarnos entonces estacionamos en las motos y nos hacían un gesto nos abrían la puerta y nos decían pasen entren y después hablemos nos sentamos en estos guerra y y todo nos empezaba a llenar los ojos y a llamar la atención eh estas cartas adentro son eh cartas eh prácticamente vacías en general hay una una cama sola que es para el jefe de la familia que puede ser el abuelo o el padre depende depende cómo esté consolidada esta familia y el resto de la gente duerme eh sobre sobre mantas en el resto de del lugar tienen una una estufa en el centro o sea exactamente en el centro porque son circulares eh que sirve de cocina y de calefacción o sea la misma estufa que 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 calefacciona adentro arriba tiene unos huecos donde se ponen las ollas de cocina el uso del agua es totalmente limitado ya lo comentábamos recién eh o sea el agua es totalmente preciada acá y con lo que se lava después se tiene que hacer otra cosa con el agua que se hierve que tiene que cocinar y de repente reutilizar para tomar el que lo que ellos comen eh es de los animales que tienen o sea el que cría caballos toma leche de caballo y come de repente la carne de de alguna cabra de los caballos que tiene el que tiene cabras toma leche de cabra come queso y come la cabra el mismo que que tiene y así lo mismo con camellos o con eh con vacas también o con algunos otros animales que son nativos acá su sistema se basa en quedarse en un lugar eh y aprovechar el pasto y los recursos naturales que ellos tienen en ese determinado lugar y cuando ese recurso se está acabando para no matar la tierra se mueven hacia otro lugar y ese movimiento le lleva más o menos dos días en esos dos días ellos se quedan en otro verde un vecino o algo así o sea mientras eh mientras su casa físicamente se está moviendo su carpa se está moviendo ellos se quedan en la carpa de otro que entiende la situación entonces se genera un sistema en donde la hospitalidad y el entender que alguien pueda eh tener necesidad de dormir en una noche o de ser eh visitante sea totalmente eh aceptado entonces realmente eh no está bueno comparar de repente países y personas pero pero es imposible eh hacer que personas sean más amables y más hospitalarias que las personas que nos han recibido incluso eh cuando el contra de la comunicación era era muy difícil y recontralimitada y hemos pasado por situaciones eh muy pintorescas como por ejemplo que carneen una una cabra eh o sea que la le abran un un poco voy a decir figurativo le abran un poco de la cabra y le paralicen el corazón que era como ellos eh la mataban la ingresen a la carpa donde éramos eh ocho personas eh viviendo y durmiendo y la la ocurrieron ahí adelante de todos y eso para ellos era totalmente normal y nosotros estamos viviendo una situación que decís ah están entrando al living de la casa una cabra y cuadriándola cuando para nosotros digo es una cosa eh totalmente ajena y así varias cosas que hemos vivido una pregunta porque ahora que ustedes están contando y estoy cruzando algunas de las informaciones que daban imagino que la la ida en moto para para aquella gente imagino que algunos quizás se ven seducidos por esto es para alguna época del año ¿no? por la cuestión del frío y lo otro ¿qué pasaba si si estaban en el medio de la ruta como como ustedes cuentan se viene la noche y no apareces en un lugar donde uno tenga muchas opciones de alojamiento sin ser las carpas ¿no? no o sea nosotros estábamos eh en cuanto a la época del año obviamente esto es para hacerlo en verano nosotros llegamos de hecho un poco tarde para esta época y hemos pasado algunas noches de frío incluso durmiendo adentro de las carpas abridados y hasta con tamperas eh el tema es que eh no 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 el verano como decía Germán no no da más que una vez por año claro entonces sí es para hacerlo durante dos o tres meses y en cuanto a en cuanto a la opción de hospedaje nosotros teníamos nuestra propia carpa en caso de que de que estas personas no nos dieran alojamiento o no entráramos físicamente en el lugar para poder poner la carpa al lado de ellos y sentirnos de alguna manera como más seguros y más como que formábamos parte de un grupo de personas en el al que podíamos acudir si teníamos algún problema algunas noches hemos visitado que estaban súper poblados y hemos dormido en las carpas de afuera pero eso termina siendo un detalle porque de verdad que la gente eh te ve te abre la puerta te dice que entres y dónde vas a dormir es una cuestión logística pero no tiene nada que ver con cuánta amabilidad o cuán bienvenido sos es muy una cosa muy repetida que hemos vivido en estos es que la mayoría toma leche fermentada de yegua eso es la cerveza de los nómades obviamente la producen ellos mismos y es leche de la hembra del caballo que ellos con un palo la baten y la golpean y eso genera fermentación y le le añade unos graditos de alcohol entre dos y tres grados de alcohol pero eso no impide por ejemplo que los niños la tomen a ellos les fascina y a nosotros nos repugna directamente es un una un gusto similar como si fuera leche mezclada con vino es súper fuerte y encima te lo sirven como en unas compoteras medio plato hondo sotero y obviamente para hacer este como cordial y para agradecer el recibimiento que te dan no es inviable por lo menos desde nuestra percepción rechazarlo así que hemos tomado varios varios litros de esta leche fermentada en nuestro viaje pero no logramos que eso se incorpore a nuestro paladar como algo como algo aceptable no sabes agregar una cosa más que también tenía que ver con lo que preguntaba primero nosotros para hacer este viaje en moto que es bastante complicado y riesgoso porque obviamente hay un riesgo nos preparamos muy bien o sea nos informamos bastante y fuimos a comprar bastantes accesorios que hacían de nuestra travesía algo más seguro comparado a lo que podría hacer obviamente o sea compramos unas botas especiales para que las piedras no nos lastimen compramos guantes compramos un abrigo recontra particular y lentes para no sufrirlo tanto y después el sistema turístico mongolia viene desarrollándose un poco más fuerte pero en lugares remotos si teníamos un accidente iban a estar muy complicados y fue un riesgo que asumimos y si teníamos algún problema que no era físico pero era mecánico también íbamos a estar recontra complicados pero lo bueno que que tenía lo que hicimos nosotros fue que al alquilar las motos que son las más baratas y las más populares de mongolia todas las personas que viven en estos gers o sea todos los nómades que habitan estos gers usan las mismas motos que nosotros teníamos por lo tanto la amabilidad que ellos tienen para recibirte en su casa es la misma que tienen para para asistirte en cualquier cosa nosotros hemos tenido algunos problemas técnicos con la moto teníamos un tanque que empezó a perder nasta ni nos habíamos dado cuenta vino un nómade y se acercó y nos dijo está aprendiendo nasta no entendíamos que nos estaba diciendo bien lo que nos estaba diciendo era que estaba yendo a buscar un bidón para sacar la nasta que estaba yendo a buscar su gorro para juntar tierra porque así se manejan ellos con esa habilidad para juntar tierra y con y nos hizo comprar un pegamento y entre tierra y un pegamento vació el tanque de nasta lo reparó lo puso no le dijo vayan y sigan caminos obviamente no nos cobró y y así de esa manera que puede parecer precaria de un lado o bastante no sé natural así se resuelven las cosas de mongolia pero obviamente que venir a este país por eso decíamos al principio que es bastante complicado es asumir un riesgo y nosotros particularmente después de esta travesía yo no 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 recomendaría hacerlo moto porque a nosotros nos salió todo bien pero pero el riesgo que se asume es bastante grande el tema es que como mongolia es un país tan difícil es hacer la medida por la tuya de asumir un riesgo o comerte los tours que están recontra cerraditos y que de verdad te quedas con una con una ventanita del país que a nosotros no nos alcanzaba además de que el costo económico es enorme para un país asiático es muy tentador pensar y reflexionar no en esto que contaba usted que resulta como emocionante esta apertura de la gente a recibir que tiene que ver con eso que ustedes decían antes de de que bueno que no es no son sistemas que evolucionan similar al nuestro son diferentes y el nuestro nada más que uno de los posibles porque en realidad uno piensa en la sociedad occidental como evolucionada cuando y cuando se enfrenta frente a situaciones como esta donde uno ve otro ser humano que reacciona tan amablemente frente a lo distinto a lo diferente hay como esperanza no y uno dice bueno este al final no sé quién está más evolucionado que quién totalmente nosotros lo veíamos y me acuerdo que también lo comentamos cuando hablamos de polinesia francesa decíamos que que no hay nadie de la isla que se vaya que se tome 15 días para estresarse en nueva york y hay un montón de neoyorquinos que se van a la polinesia a relajarse 15 días y nosotros pensábamos lo mismo me acuerdo perfecto una vez que que un nómade salió y nos mostraba las estrellas nos explicaba cuáles eran que significaban algunos que hablaban alguna palabrita de inglés porque sus hijos habían ido a la escuela en la capital y nos explicaban cómo cómo encontrar el camino para dónde agarrar mucho no muchos puntos cardinales como algo muy de rutina para ellos y pensábamos eso como nosotros nos nos dividimos y nos especializamos y alguien puede ser el mejor cirujano de ojo que haya en este planeta pero no sabe hacer un arroz y la realidad es que si mañana nos portaron con la comunicación de nosotros y cada uno queda libre y a la arriba esta gente va a sobrevivir muchísimo más tiempo que nosotros son mucho más autosustentables y tienen mucho más habilidades de esas que son como primitivas es ir a los locos los soltás en la mitad de la nada miran para arriba saben cuál es la hora saben para dónde hay agua saben cómo encontrar animales se alimentan de lo que tienen y no vas a escuchar que un tipo diga hace tres días que estamos tomando la misma leche hace cinco días que estamos comiendo cabra así que obviamente como en tantos países asiáticos hemos recibido es otro cachotazo de realidad que nos hace entender que nuestro sistema es uno entre tantos que para muchos puede ser válido pero que es buenísimo tratar de absorber lo que tienen otros sistemas que tienen muchísimo para aportar muchísimo para dar y que y que después de diez noches de compartir con esta gente nos hace alguna forma admirarlos y tener unas ganas inmensas de ser un poquito más como ellos y un poco menos como nosotros aunque suene como duro muchachos felicitaciones hermosa columna la de hoy todas estas historias que han contado le vamos a decirle a la gente que pueden seguirlos ustedes a través de su facebook que es tres puntos a la vuelta y no sé si si alguna otra red quieren mencionar estamos en twitter con arroba viaje a la vuelta estamos en instagram también tenemos vivientes y estamos en todo lo que podemos pero contarle a la gente que hoy mismo arrancamos a hacer un falso vivo con este viaje que hicimos en mongolia tratamos de revivir un poco día a día lo que lo que estuvimos viviendo para que para compartir la verdad y hacerlo bastante similar a lo que nos pasó así que si se suman a tres puntos a la vuelta en facebook para poder leer en nuestras historias como si fuese enemigo perfecto un abrazo grande muchachos y nos escuchamos pronto suerte abrazo grande chau chau